El pediatra te lo explica muy bien. Cuando tú sales a la calle, llevas un vestido y llevas luego un bolso, unos zapatos, unos pendientes. El vestido es la leche. El bolso, los zapatos, los pendientes, los anillos, las gafas de sol, es la fruta, la carne, que es complementario. Tú no saldrías a la calle sin vestido, solamente con pendientes y zapatos, pues lo mismo. Hola, buenas tardes. Otro viernes desde el Belushi Bar. Estamos aquí para hablar de gastronomía. Y esta tarde tenemos un invitado muy especial, que es... ¿Quién eres? Silvia. Silvia Gibernau. Silvia Gibernau, sí. Silvia, que vienes aquí y nos vienes a hablar de algo que, bueno, a mí me interesa mucho y a ti más, porque eres madre. Sí, reciente, sí. Y hablaremos un poco de lo que es la alimentación, digamos, para la primera alimentación, ¿no?, después del destete, para los niños y un poco lo que es la comida natural y lo que venden como natural, que al final hemos visto que no es tan natural como... Vale, primero quiero saber, Silvia, ¿quién eres? Yo no sé, pero... Bueno, pues yo soy... soy bibliotecaria de formación, trabajo para una empresa de software. ¿No trabajas en una biblioteca? No trabajo en una biblioteca, no. Trabajo con bibliotecas y para bibliotecas y, bueno, la razón por la que estoy aquí es porque soy madre de un niño que va a cumplir un año en breve y he estado inmersa en el mundo de la alimentación infantil. Desde hace seis meses ya que come, ¿no? Sí, sí. Básicamente, a partir de los seis meses dejó la lactancia materna exclusiva. Bueno, porque, bueno, le decimos para que no lo sepa, la Organización Mundial de la Salud recomienda que hasta los seis meses los niños tengan exclusivamente leche materna. Leche materna, sí. Es la recomendación de la OMS. Vale. ¿Tú has tenido la suerte de poderlo dar? Yo, sí, he tenido la suerte de poderlo hacer. ¿La gente que no puede, qué alternativa dan? Bueno, leche artificial. Sí, leche artificial. Yo leí que hace tiempo hubo un poco de escándalo sobre este tema, ¿no? Sobre la leche artificial. Es que el tema de la leche artificial también es un poco complicado. Yo, la verdad, es que no he tenido que... no me he informado mucho porque tomo el pecho, entonces no la utilice hasta muy adelante. Muy avanzado ya, que ya estaba con la alimentación complementaria y el pecho y después, cuando ya dejó el pecho completamente, pues sí, toma leche artificial porque hasta el año no pueden tomar leche de vaca o de cabra o de oveja o lo que sea. Vale. Entonces, sí, bueno, el tema de las leches también, bueno, hay unas que anuncian, pues, sin aceite de palma, otras que sí llevan. Hay como mucha polémica. ¿Qué leches lleva aceite? Lleva un componente que realmente no es, con lo que yo he leído recientemente, no es tan, digamos, malo como parece a simple vista. Vale. Pero sí que es verdad que, bueno, existen leches en el mercado que no llevan aceite de palma, entonces... Es que me extraña que una leche lleve aceite, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es una opción, vamos, que está disponible en el mercado. Pero, como pasa muy a menudo, el precio igual se dispara más que las otras. Sí, porque me imagino que habrá leches bios, no bios, ecológicas o menos ecológicas, de supermercado. Sí, las que venden en el supermercado, las que venden en la farmacia. Claro, tienes... La verdad es que, ya te digo, yo no lo he necesitado porque no le he dado leche en polvo desde el día uno. Bueno, si no, normalmente, pues, ¿qué pasa? Me imagino, pues, cuando vas a parir al hospital o cuando estás a punto de salir, si no le vas a dar pecho, te recomendarán alguna, pero es como todo, ¿no? Ya, claro. Supongo que cada hospital tendrá su preferencia. Claro. Pero sí que es verdad que hay mucha información sobre la leche materna, cómo escoger qué leche le quieres dar a tu hijo, los componentes, bien explicado, ahí. Vale. Hay libros donde... Si uno quiere informarse, hay mucha información disponible. Sí, 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 porque es un tema que, claro, las madres que no, por la razón que sea, no dan el pecho, pues, claro, se encuentran... Ahora que le doy, leche, pero ¿cuál? Y, claro, vas a la farmacia y hay muchísimas, vas al supermercado y hay muchísimas y, como todo, bueno, pues, no es tan mal informarte. Bueno, eso es relativamente moderno, entre comillas, ¿no? Porque nosotros somos de la misma tanda, hemos pasado desde hace un día a los 40 y a nosotros nos daban leche de agua. Sí. Cuando no era pecho. Sí. Aquí, bueno, la madre de una amiga común, ¿te acuerdas? Que decía que su suegro decía que a los niños darle sopa de ajo. Sí, 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 como alimentación, como alimentaria. Claro, ha cambiado todo tanto que es un mundo... Seguro que lo que te daba tu madre es diferente a lo que le ha dado tu hijo. Porque ha cambiado todo muchísimo porque, obviamente, como en todos los campos, pues, hay, bueno, se lleva a cabo investigación, estudios y, entonces, pues, salen resultados y dicen, pues, a partir de ahora es mejor tal. A ver, en nuestra época, lo de dar el pecho no estaba tan de moda. Bueno, a mí misma de moda. No tan de moda, no tan de moda, quiero decir, no es que ahora esté de moda y antes no lo estaba, sino que antes igual se empujaba un poco más a la gente a utilizar leche artificial. Y hoy en día creo que es al contrario. Sí, posiblemente porque hay todas estas recomendaciones de hasta los seis meses lo mejor para tu bebé es que le des el pecho, que a veces es complicado porque con la baja maternal que tenemos en España, pues, no ayuda, pero esto ya es otro tema. Sí, ¿no? Porque, claro, la baja maternal son cuatro meses. Sí, son 16 semanas y luego tienes 15 días de lactancia que normalmente la gente la compacta, que nadie sale una hora antes de la oficina o nadie va, le da el pecho y vuelve a casa. No. Entonces, lo compactas todo y tienes 15 días más. Claro, cuatro meses y medio. Te queda un mes y medio, ¿qué haces? ¿Tú cómo has hecho? Bueno, yo tuve la suerte en mi trabajo de poder estar de baja cuatro meses y medio, que es lo que toca, más tenía vacaciones acumuladas, que las utilice, pero en lugar de, pues, por ejemplo, hacer diez días de vacaciones, pues, hice 20 medios días. Entonces, al estar solamente media jornada, es decir, cuatro horas separada de él, pues, bueno, estas cuatro horas... Y vas a la teta y vas a trabajar y volvías. Exacto, o estas cuatro horas utilizas el gran amigo que es el sacaleche y, bueno, es diversión sin fin, vamos. Y entonces, desde los seis meses, alimentación. Alimentación complementaria. Entonces, alimentación complementaria es, quiere decir, porque, por ejemplo, yo este tema lo he tenido una gran conversación con mi madre, ¿no? De, bueno, a partir de ahora, pues, ya le das comida normal y te olvidas de la leche, ¿no? Y es no. ¿Así? Sí, pero antes funcionaba así. Que le quitabas la teta y comida. O le quitabas la leche, el biberón, da igual. Y comida. O le dabas algún biberón, ¿no? Pero comida, ya sea, bueno, yo antes no sé cómo funcionaba, pero sí que es verdad que estaba como pautado. Primero, o también depende mucho del pediatra. Primero la fruta, primero el cereal, primero esto, después lo otro. Ahora ya le puedes dar carne, ahora ya... Eso también ha cambiado, ¿no? Pero lo que me refería yo es que ahora lo de alimentación complementaria quiere decir que la dieta del bebé, a partir de los seis meses hasta el año, sigue basándose en la leche. Ya sea materna o artificial. Y luego la alimentación complementaria es complementaria. Es decir, el pediatra te lo explica muy bien. Cuando tú sales a la calle, llevas un vestido, ¿vale? Y llevas luego un bolso, unos zapatos, unos pendientes. El vestido es la leche. Vale. El bolso, los zapatos, los pendientes, los anillos, las gafas de sol es... La alimentación complementaria. La fruta, la carne, tal, que es complementario. Interesante. Tú no saldrías a la calle sin vestido, ¿no? Solamente con pendientes y zapatos, pues lo mismo. Para que te quede claro que, bueno, a partir de los seis meses tiene que seguir tomando leche. Y creo que, si no me equivoco, sería un medio litro... Que es bastante. Que es bastante. Y entonces que comen fruta, lo primero. Sí, bueno, a partir... O sea, la recomendación que te dan... Yo, por ejemplo, mi pediatra es... Yo voy a un CAP aquí en Barcelona. Es la salud pública. Y mi pediatra, pues, me explicó que a partir de los seis meses yo ya le podía dar prácticamente de todo. Menos todo lo que sería hoja verde. Vale, espinacas. Porque llevan nitratos, una gran cantidad de nitratos. Y luego ya ellos también te van dando pausas, digamos, de sentido común. No vas a empezar con el huevo, por ejemplo. No, claro. Porque es un alimento bastante... Pesado, sí. Pesado y puede generar muchas alergias y tal, ¿no? Según qué pescado también está bastante limitado. Sí, bueno, eso es un poco sentido común, ¿no? Algo ligerito. Pero, bueno, pues, puedes empezar con la fruta, por ejemplo, ¿no? Puedes empezar con la verdura. Y, bueno, básicamente, pues, vas probando. No lo añades... No se lo das todo de golpe porque puede tener alergia a algo. Claro. Lo vas haciendo gradual y vas esperando algunos días y luego añades algo. Porque las alergias, claro, para poder detectar, pues, le he dado... No sé. Sí. Le he dado... Cosas sencillas para que luego puedas descubrir cuál es la cosa que le ha dado la energía. Y allí entra, digamos, lo que es la alimentación de niños empaquetada. Claro. O sea, por ejemplo, los cereales. Ah, vale. Pero el azúcar no lo dan a los niños hasta muy grande. Exacto. Bueno, el problema, el problema que hay con los cereales, que también hay mucha gente que es de la opinión que no hace falta darle cereales. Tú le das un trozo de pan y es un cereal. Tú le das arroz y es un cereal. Sí. El problema es que cuando son muy bebés y no tienen dientes, claro, un trozo de pan, pobre, se puede pasar la tarde. Sí. Si tienen hambre... Entonces, pero bueno, repito, yo me... O sea, lo que estoy contando es en base a mi experiencia y a las recomendaciones del pediatra, ¿no? Pero... Pero hay un manual que te dan en la seguridad social cuando vas, que es la alimentación... Es como unas pautas para alimentación infantil de los cero a los tres años. Y ahí está todo explicado y está muy bien explicado. Entonces, ahí sí que te explican lo que no le tienes que dar y lo que le puedes dar y en qué cantidades cuando entramos a... Entramos lo que sería huevo, pescado, carne, pollo, la proteína, digamos, animal. Pero bueno, lo de los cereales es... Pero es curioso, ¿no? Porque si son marcas que hacen alimentación... Bueno, que producen alimentación infantil, eso es de sentido común el tema del azúcar. Claro. Lo que pasa es que el tema del azúcar realmente no lo añade. Pero con el proceso de hidrolización o de extrinación del cereal, se convierte en azúcar. Claro. Lo que pasa es que la razón por la cual lo dextrinan es para facilitar la digestión del cereal. Porque claro, el sistema digestivo del bebé... Sí, es un poco limitado, ¿no? Es un poco limitado. Sí, eso es cuando en los paquetes más o menos encuentras el sin azúcar añadido. Claro. Y luego vas a mirar la tabla nutricional y ves que de los hidratos de carbono, un 27% es el azúcar. Claro. Entonces, bueno, existe la opción de comprar el cereal y se lo das a tu hijo y tampoco no pasa nada porque hay mucha gente que te dirá yo he criado a mis hijos con cereales intestinados y son muy sanos, no son obesos, no tienen problemas de salud. Sí, cierto. Pero bueno, si te paras a pensar y si realmente es un tema que te preocupa, pues puedes ir al supermercado, leer etiquetas y entonces escoger el que quieras. Porque las hay, hay sin azúcar, sin dextrinar. Sí, 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 existen cereales sin dextrinar. Hay varias marcas. Lo mismo, yo soy novata, entonces, ¿qué haces? Vas a Google, pones, hay artículos donde te explican qué cereales, tal. Pero, además, yo esto de los cereales, digamos, de este tipo, que son los que se disuelven con la leche un poco. Sí, que se hace la cremita, digamos, la clásica cremita. Los empecé a usar bastante tal, porque al principio tenía tiempo y ganas y mi opción fue lo que se hacía antes. ¿Las cremizas de verga? No, harina de arroz, harina de maíz, harina de avena, lo que sea. Sí, lo que se compra, digamos, sin nada. Claro, pero el problema es, primero, es más económico. Porque no hace falta, claro, un paquete de cereales de este tipo, digamos, sin dextrinar, tal, no sé qué, a lo mejor te puede costar 4 euros. Un paquete de harina de arroz de toda la vida, igual te vale 1 euro. Sí, igual menos. Igual 0,65. Si lo quieres bio, igual 1 euro, 1 euro 20, 1 euro 50. Problema, lleva más tiempo, porque tienes que hervir la leche, tienes que remover, remover, tal. Ahora, por ejemplo, en verano, pues es un rollo, porque no apetece darle cereal caliente. Pero es una opción. Y cuando hablas con, yo también hablando con mi enfermera, me dijo, bueno, siempre tienes la opción de harinas de mijo, avena, arroz, maíz. Sí. De lo que quieras, de cualquier cereal. Y si es integral, muchísimo mejor. Claro. Y, bueno, tú decías, tenías tiempo, pero igualmente seguías trabajando, que decir que no hace falta ser una super madre. No, no. Lo que pasa es que es como todo. No, yo no voy al gimnasio porque no tengo tiempo. Yo es que no leo porque no tengo tiempo. Claro. Yo es que no, no sé, no quedo en mis amigos porque no tengo tiempo. Pues es lo mismo. Si para ti es un tema que te parece que es importante, pues buscas el momento. Y realmente son diez minutos más o cinco. No, aparte que tampoco es que coman cada hora. No, exacto. Y yo creo que al fin y al cabo es la base de, está sentando la base de su alimentación para el resto de su vida. Oye, y eso que la boticaria que es muy famosa en Instagram, eso que le dan de comer a los niños garbanzos. Porque ahora hay todo este, bueno, no sé si es moda, pero hay toda esta manera de pensar, ¿no? De darle lo que el niño quiera. Sí, bueno. Yo por lo que tengo entendido, ¿cómo funciona? Que los padres comen, tienen el niño al lado y lo que el niño quiera le dan. Bueno, sí, existe, a ver, sí, realmente, sí. Si es la opción que a ti te parece, es decir, hay varias corrientes, entonces una de ellas es esta. Si a ti esta opción te convence, pues por qué no, tú cuando llegas a un cierto momento, que básicamente es cuando el niño se puede sentar en la trona, está recto. Tiene algún diente. Pues le puedes dar, pues sí, garbanzos bastante hervidos para que estén muy blanditos, que al fin y al cabo es que es proteína vegetal. No hace falta que le des un bistec si no quieres, que a lo mejor le va a costar más, o se lo tienes que triturar en un puré, que claro, hay veces que yo lo pruebo y digo, es que no le puedo dar esto porque yo no me lo comería. Claro. Entonces, al fin y al cabo... Recordemos que los niños no toman sal. No, claro. Y te empiezan a tomar aceite. Aceite, sí, aceite, oliva virgen extra, no hay problema. Es decir, cuando tú haces unas verduritas al vapor, las aliñas con aceite de oliva virgen extra, para que tengan, primero, un poco de grasa. Sí, claro. Porque la verdura en sí, claro. Y segundo, para que también le den un poco de sabor, ¿no? Porque un trozo de calabacín al vapor... Sin sal. Sin sal. Sí, a ver, que son niños, no son tontos. Claro. O, por ejemplo, un arroz hervido sin sal, hombre. Ya. A mí, mi hijo me dijo que no. ¿Verdad? Me dijo que no. Entonces, se lo come todo y el arroz sin sal. Sí, no, a tu hijo le gusta comer, digamos. Sí, entonces pensé, bueno, pues si no come arroz, no pasa nada. Ya lo comerá... Ahorita mejor. Sí. Que no le guste el arroz. Bueno. Come garbanzos, come lentejas, pero... ¿Y arroz con leche? No lo hemos probado. Pues claro, tendría que ser sin azúcar. Bueno, pero... Pero bueno. La leche... Y con la canela... Bueno, mira, yo creo que es probar las cosas. Sí. Yo es lo que estoy haciendo. Ay, pues pruebo con esto. Que le gusta bien, que no le gusta. Pues otra cosa, que total, hay muchísimas verduras. Sí. No sé, no hace falta que le guste todo. No nos gusta a todos todo. No. Entonces, aquella manía de antes de, es que tiene que comer de todo. Hombre, no. Mira, yo el arroz en sopo, por ejemplo, y mis padres... Es así, igual que pasa al contrario, ¿no? Que hay veces que la gente te dice, es que cuando era bebé se lo comía todo y ahora, esto no lo quiero, esto tampoco. Bueno, pues van desarrollando también un exacto gusto. Le dicen, pues prefiero plátano a manzana. Bueno, pues... Absolutamente. Pues no pasa nada. No, era curioso, yo te hablaba de la boticaria porque hubo mucha polémica, ¿no? Porque ella hizo una foto de... Lo explico para quien no lo sepa. Es una chica que está en Instagram, sí, que ella es, creo, farmacista. Bueno, ella es farmacéutica. Yo creo que ella, no sé si puso, hizo referencia a una foto de alguien que le daba como snack o como, digamos, merienda o tentempié a su hijo. Garbanzos servidos. Y fue como en plan, pero a ver, ¿esto qué es, no? Bueno, pero realmente eso es un poco lo que decíamos, ¿no? La corriente esta de pensamiento de darle, por ejemplo, lo que quieran a los niños. Bueno, al final un garbanzos servidos es una comida sencilla. Sí, pero es nutritivo, es fácil de preparar. Lo que pasa es que, claro, no está en un potecito de colores. Claro, pero es que es muy fácil porque tú compras garbanzos secos, los hierves, unos cuantos, y los guardas y tienes para un par de veces. También los puedes comprar en un bote. No sé, yo creo que, al igual que la alimentación, digamos, para adultos, es que tampoco hay tanta diferencia con la alimentación para niños. Es decir, ¿qué es lo más saludable? Pues lo de siempre, alimentos frescos, obviamente, pues lo que cocinas tú en casa y que no va dentro de un bote ni dentro de un paquete, dentro de lo que se pueda encontrar. Claramente, eso es un poco esa investigación que hicieron, ¿no? Que se llama Mi Primer Veneno, que ha tenido mucho revuelo porque analizaba lo que es la comida para niños envasada y ahí analizándola se dieron cuenta que había muchísimas cosas y muy poco nutritivos. Es que no hace falta, mi primer danone, a ver, bueno, digo mi primer danone, mi primer yogur, da igual, de la marca que sea. ¿Hace falta? No. Le das un yogur blanco, sin azúcar, de toda la vida, se lo va a comer igual. Bueno, mis primeras galletas sin gluten y con avena y tal. Hay muchas madres que demonizan el gluten. También. Con el gluten también, porque con el gluten mi pediatra me dijo lo mismo, es que cada vez como salen estudios nuevos os estamos volviendo un poco locas porque ahora primero el gluten, luego se lo quitas, luego se lo pones. Y ahora a mí me dijeron, dale el gluten. Pero hace igual un año te decían, no, primero sin y después se lo añades, no sé muy bien. Es curioso porque yo veía una publicidad de los años 5, porque es una proteína vegetal, al final no es el demonio, es la proteína del trigo. Y entonces, claro, piensa que cómo cambia, no, claramente hay estudios y todo esto, pero seguramente, pues bueno, ahí hay un discurso muy largo para hacer sobre el tema gluten. Porque seguramente antes se elaboraban todos los alimentos con harina, se elaboraban de manera diferente. El pan mismo se elaboraba con un proceso de fermentación muy largo, entonces, claro, se descomponía, era más digerible. Entonces, claro, todo esto ha cambiado, el trigo en sí ha cambiado. Claro, es que si la materia prima ya cambia, pero sí, la verdad es que lo del gluten, a día de hoy, a mí, mi recomendación fue, si no hay ningún problema, dale gluten. Sí, sí, pero bueno, también puedes escoger, si quieres, empezar con un cereal que no lleve gluten, por ejemplo, y haces unas farinetas, una papilla, y ya está. Puedes ir variando, un día avena, un día... Sí, para ver un poco... Hay miles de opciones. Silvia, tengo una pregunta que me han dejado el otro programa. Vale. Me la ha dejado Alexandra, y después tú me dejarás una, entonces, yo no sé cuál es la pregunta. Vale. Le denos la... ¿Qué comiste alguna vez que te encantó y que no has vuelto a comer desde entonces? Ah, no sé. ¿Tú has viajado mucho por el mundo? ¿Qué comiste alguna vez que te encantó y que no has vuelto a comer desde entonces? Pues... Difícil, ¿eh? Es muy difícil. Porque claro, hoy en día, como puedes comer casi de todo en todas partes... Sí. Y realmente algo que te encanta, tienes tendencia a repetir, ¿no? Bueno, hay una cosa que me gusta mucho y que no he vuelto a comer desde hace bastante tiempo. Y creo que tú también lo has probado. Bueno, que son unos dulces tunecinos... Ah, sí. Ah. Esto es de la madre de Nabil. Sí, que llevaban agua de rosas. Eran como una especie de mini rosquillas... Sí, me acuerdo. Que estaban hechas con agua de rosas divinos. Y no he vuelto a comer. Desde aquí mando un mensaje para que... A Nabil, señora madre de Nabil, que nos envíe. Sí, para que nos haga llegar. Sí, sí. Bueno, tenemos que decir que nosotros trabajamos juntos. Sí. En 2005, ¿eh? Sí. A veces años. Hace mucho tiempo. Sí, sí. Y sí. Eran... Sí, había unas... Que eran hechos como unos cucuruchos con harina de garbanzos que también... Sí, sí, sí. Que no eran para nada comerciales estos. No. Eran hechos a mano y la verdad estaban muy ricos. Yo creo que... Sí, es verdad. Lo primero que me van a ver en la cabeza. Sí, sí. Sí, eso no se pueden encontrar. Yo diría que aquí no. No los he visto en ninguna pastelería árabe. No. Creo que son típicos tunecinos. Yo creo que sí. Y además, por lo que nos explicó nuestro amigo, no se venden en las pastelerías, sino que se hacen en casa. No, realmente no son tan dulces como los que encontramos aquí. No, pero son típicos delicados, son muy especiales. Bueno, nos quedan pocos minutos, Silvia, resumiendo tu experiencia como madre, ¿qué podemos aconsejar a las que se encuentran en este verengenal de qué le doy de comer a mi hijo? Es muy fácil, sentido común, yo creo. Y si no... Es decir, a ver, las cosas como más frescas y más materia prima, mejor. Para tus hijos y para ti también. Es que al fin y al cabo es así. Que un día tienes que salir de viaje y le compras un potito, pues lo mismo. Tardas tres minutos en leer, no tres minutos, tres segundos en leer la etiqueta y verás lo que lleva. Y si lleva tres o cuatro cosas o dos que dices, esto no sé qué es, esto no me suena, no suena bien, pues hay también potitos que son con productos ecológicos, sin azúcar, sin sal. ¿Son muy caros? Bueno, estamos en las mismas, comprar un potito, un poco más decente, con, digamos, materia ecológica, vamos, que están hechos un poco como en casa, pues a lo mejor te vale un euro ochenta y comprar uno, tampoco es un disparate, pero comprar uno de los más industriales. Te vale, pues igual noventa céntimos. O la mitad. Pero bueno, se encuentran cosas, solamente hay que leer etiquetas. Sí, y aprender a leerlas, ¿no? Aprender un poco a leer las etiquetas, pero bueno, señor, tú puedes salirla. Sí, si lo puedes hacer en casa, mejor. En lugar de comprar el potito, coges las verduras y las haces al vapor, pues ya está, es súper fácil. Bueno, de hecho, yo lo que hago es, lo hago para mí y añado un poco más y es que al cabo comes lo mismo, sí. Entonces sí que funciona eso de, ¿no? Es como si tú te lo acercaras con la trona y le darías, le darías de lo que comes tú. Sí, claro, según la dieta que tú tengas, ¿no? Pero sí, a ver, yo no le daría sushi. Hay gente que le da sushi, pero bueno. Pero si el pescado crudo lo demonizan por todos lados. Pero yo creo que al fin y al cabo es, yo lo que intento hacer es lo que yo no comería, pues... No, desde luego. O no comería regularmente. Es como todo, ¿no? Si un día te comes un donut, pues tampoco pasa nada. No, igual, yo creo que si tu hijo le das una croqueta un día, tampoco... Primero creo que le va a encantar. De hecho, haré la prueba croquetas muy pronto con él. Bien, 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 yo creo que lo está deseando. Sí, la verdad que sí. No, porque, bueno, hay que decir que su hijo desde muy pequeño, cuando nos veía comer, y todavía solo tomaba pecho, cuando nos veía comer, se veía la mía. Pues ahora es peor, porque no puedes comer tú y que él no coma. Bueno, me parece normal. Bueno, claro. A ver, él no se quiere perder nada. Hombre, me parece bien. Y, bueno, vosotros no lo habéis visto, pero yo lo conozco bien. Y, por lo que veo, crece sano y crece fuerte. Y crece grande. Así que creo que todo lo que come, lo come bien y le hace provecho. Todo lo que come. De momento, que siga así. Eso, comida natural, fresca. Siempre lo que digo es comprar comida, no compréis packaging. Claro. Materia prima, posiblemente lo más fresca posible. Si es posible, bio, pero si es de la huerta de al lado, aunque no sea bio, no pasa nada. Exacto. ¿Vale? Intentar, pues, eso, un cuarto de hora al día, organizarse y hacer la comida. Sí, como hacías, o sea, como hicieras para ti. Claro, como si lo hicieras para ti, pues, para él. Vale, así de paso. También es verdad que, claro, no a todos los niños les gusta todo, ¿no? Pero, bueno, hay que ir probando. A lo mejor una escalivada no se la va a comer, pero a lo mejor un día lo prueba y le gusta. A lo mejor no, pues, otra cosa. Bueno, eso es el consejo. Pues, Silvia, espero que vengas otra vez. Vale. Hablar de esto o de más cosas. De más cosas, sí, sí. Y, bueno, nosotros nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias. Chao. Adiós. Adiós.